En la radio oí una canción, la cabeza en mi cuentas me dio Pero un libro nuevo para mí, y aunque no lo escuche nunca más No olvido que un mente vuelve porque esa melodía me recuerda cuando yo me enamoré Amor primero, el más sincero mi corazón Supo componer una canción que hablaba de amor Y yo me siento así, regresa a mí, oh, regresa a mí Y no te vayas tú, no te vayas tú, no te vayas tú Y no te vayas tú, no te vayas tú, no te vayas tú Y no te vayas tú, no te vayas tú, no te vayas tú Y el verano se terminó, el verano que pronto pasó Y yo estaba loca por mí Y yo estaba loca por mí Y yo estaba y no me asustí Y yo estaba que mi día pasó, por la noche, a un serlo yo Bueno, bueno, bueno Cuenta nos, cuenta nos, te puedes que matar Cuenta nos, cuenta nos, te descaste de esperar Cuenta nos, cuenta nos, si se te hace un cu Cuenta nos, cuenta nos, cuenta la nam cărnot Subiluka, 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 yeah El engangor El engangor